Hola. ¿Cómo están estimados? Sean bienvenidos a este canal Sports 2099. Hoy les hablaré sobre todo lo que deben saber del Mundial Rusia 2018. El Mundial de Fútbol 2018 a llevarse a cabo en Rusia será la edición número 21. Fue el día 2 de diciembre del 2010 donde se decidió que Rusia iba a ser la sede del Mundial 2018. Los otros candidatos a ser sede que habían participado en la votación final habían sido España conjuntamente con Portugal, Bélgica conjuntamente con Holanda e Inglaterra. Inicialmente Australia, Japón, Corea del Sur, Qatar y Estados Unidos también habían presentado su candidatura para ser sede, pero se retiraron algunos meses después. En cuanto a las sedes, Rusia tendrá 12 estadios en 11 ciudades. Moscú, la capital de Rusia tendrá 2 estadios, y las demás ciudades solo un estadio. Para la fase preclasificatoria, 208 países compitieron por un lugar entre los 31 cupos para el Mundial. Deben saber que hay 6 confederaciones que rigen el fútbol de los 5 continentes. La UEFA, que es la confederación que rige al fútbol europeo. La CONMEGOL, que es la confederación que rige al fútbol sudamericano. La CONCACAZ, que es la confederación que rige al fútbol en América del Norte, América Central y el Caribe. La CAF, que es la confederación que rige al fútbol africano. La AFC, que es la confederación que rige al fútbol asiático. Y por último la UFC, que es la confederación que rige al fútbol en Oceania. Ahora bien, Rusia fue el primer clasificado por ser el país anfitrión. Y la FIFA repartió los 31 cupos restantes de la siguiente manera. Para la UEFA, se le asignaron 13 cupos. Para la CONMEGOL, se le asignaron 4 cupos y medio. Para la CONCACAF, se le asignaron 3 cupos y medio. Para la CAF, se le asignaron 5 cupos. Para la UFC, se le asignaron 4 cupos y medio. Para la UFC, se le asignaron medio cupo. En la etapa de repechajes, el cuarto de la CONCACAF se enfrentó al quinto de la AFC. En el partido de ida, Honduras empataría de local con Australia 0 a 0. Y en el partido de vuelta, Australia ganaría de local a Honduras 3 a 1. Con el cual Australia clasificaría al Mundial de Rusia 2018. Como dato extra, ustedes se preguntarán, ¿por qué Australia pertenece a la Confederación Asiática si es un país de Oceanía? Pues la razón principal es debido a que la Confederación de Oceanía solo tiene medio cupo para ir al Mundial, y esto dejaba casi sin oportunidades a Australia de llegar al Mundial, es por eso que desde el primero de enero del 2006, Australia pasó oficialmente a ser parte de la Confederación Asiática. Y en otro de los repechajes, el quinto de la CONMEGOL se enfrentó al primero de la UFC. En el partido de ida, Nueva Zelanda empataría de local con Perú 0 a 0. Y en el partido de vuelta, Perú ganaría de local a Nueva Zelanda 2 a 0. Con el cual Perú conseguiría el último pasaje al Mundial de Rusia 2018. Después de la etapa de repechajes, los 32 clasificados al Mundial de Rusia 2018 serían los siguientes países. Por la UEFA, Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Islandia, Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Suecia y Suiza. Por la CONMEGOL, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Por la CONCACAF, Costa Rica, México y Panadá. Por la CAF, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez. Por la UFC, Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Japón e Irán. El sorteo final para definir los grupos del Mundial se llevó a cabo el 1 de diciembre del 2017, en el Palacio Estatal del Kremlin, en Moscú. Y los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A, estarán Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En el grupo B, estarán Portugal, España, Marruecos e Irán. En el grupo C, estarán Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En el grupo D, estarán Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. En el grupo E, estarán Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. En el grupo F, estarán Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. En el grupo G, estarán Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. En el grupo H, estarán Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Ahora pasemos a hablar sobre el formato de competición. Desde el Mundial de Francia 1998, 32 son los equipos que clasifican al Mundial. Estos 32 equipos se dividen en 8 grupos de 4 equipos cada uno. En la primera fase, o fase de grupos, los grupos se juegan por el sistema de todos contra todos a una sola rueda. Es decir que cada equipo jugará 3 partidos en la fase de grupos. Luego, los 2 equipos mejor ubicados de cada grupo clasifican a los octavos del final. Ahora bien, si 2 o más equipos tienen los mismos puntos, el criterio de desempate será el equipo que tenga mayor diferencia de goles. De persistir la igualdad, el siguiente criterio de desempate será el equipo que tenga más goles a favor. Desde los octavos del final hasta la final, el ganador pasará a la siguiente ronda mientras el perdedor quedará eliminado. Los equipos perdedores en las semifinales jugarán un partido por el tercer lugar. Y en el partido final el ganador obtiene la tan ansiada Copa del Mundo. Otro dato a tener en cuenta es que a partir de los octavos del final, si el partido termina empatado en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario, el cual constará de 2 tiempos de 15 minutos. De persistir el empate, el ganador se definirá con tiros desde el punto penal. Ahora pasemos a hablar sobre la programación de los partidos. El Mundial de Rusia 2018 se llevará a cabo entre el jueves 14 de junio y el domingo 15 de julio. La fase de grupo se llevará a cabo desde el jueves 14 de junio hasta el jueves 28 de junio. El día viernes 29 de junio no habrán partidos. Los octavos del final se llevarán a cabo desde el sábado 30 de junio hasta el martes 3 de julio. Los días miércoles 4 y jueves 5 de julio no habrán partidos. Los cuartos de final se llevarán a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de julio. Los días domingo 8 y lunes 9 de julio no habrán partidos. Las semifinales se llevarán a cabo los días martes 10 y miércoles 11 de julio. Los días jueves 12 y viernes 13 de julio no habrán partidos. El partido por el tercer lugar se jugará el sábado 14 de julio. Y la gran final, el que decidirá al campeón del mundo se jugará el domingo 15 de julio. En cuanto al horario de las transmisiones, los partidos empezarán entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche, hora de Moscú. Esto llevado a los principales países del planeta sería de la siguiente manera. En México DF, Ecuador, Colombia y Perú los partidos empezarán entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, así que en esos países habrá que madrugar. En Venezuela, Bolivia y Paraguay los partidos empezarán entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde. En Chile, Argentina y Uruguay los partidos empezarán entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. En Inglaterra, específicamente en su capital Londres, y en Portugal los partidos empezarán entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche. En Alemania, España, Italia, Holanda, Francia y la mayoría de países europeos los partidos empezarán entre las 12 del mediodía y las 9 de la noche. Ya para terminar les hablaré sobre el nombre del balón, el nombre de la mascota y el nombre de la canción del Mundial. El nombre del balón del Mundial Rusia 2018 es la Telstar 18, en honor a Telstar usado en el Mundial de México 1970, y que fue el primer balón en ser nombrado. El nombre de la mascota del Mundial Rusia 2018 es Zabivaka, el cual es representado por un tigre antropomórfico de color marrón, con una camiseta de color blanco, mangas de color azul, y unos shorts de color rojo, estos colores representan los colores del país de Rusia. Y por último el nombre de la canción del Mundial Scholars, cantada por el estadounidense Jason Derulo en la versión en inglés, y por el colombiano Maluma en la versión en español. Si les gustó el video les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal y le dieran su respectivo like, ya que eso me ayudará mucho a que este video llegue a más gente, y por ende poder seguir haciendo más videos. Sin más que decirles nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.